En esta ocasión les voy a narrar la historia de un niño con especiales dotes artísticas que soñaba con hacer caminos sobre el mar, construir con las piernas de los ríos puentes que fueran verdaderas obras de arte, convertir la selva en un lugar sagrado, donde se respetara la naturaleza, llenar las ciudades de belleza con pinturas, esculturas, obras que mostraran la inspiración del hombre. Creía que los parques se podían convertir en museos, en galerías que expusieran los trabajos de artesanos y artistas. En fin, que la cooperación de los habitantes de la región diera como resultado la creación de una ciudad en la que el arte fuera un sello expuesto al público permanentemente, siempre cambiando de acuerdo a las nuevas corrientes artísticas, a los impulsos de la modernidad. Por supuesto que entonces no sabía que hay autoridades y normas que regulan la vida de la población, que limitan y suspenden aquello que pueda afectar la economía, la salud, la seguridad, el bienestar de la sociedad. Por lo menos eso se pretende y eso queda en el papel. Ya sabemos que en la práctica hay intereses particulares que están por encima del bienestar común. El niño de nombre Andrés no comprendía esas cosas. Él solo pensaba que había en su ciudad suficientes hombres y mujeres creativos que poseían gran talento. Lograban obras magníficas que se quedaban arrombadas en algún rincón de las casas o de las galerías. Por supuesto que él no entendía que hay cosas que tienen un mayor valor comercial que hay quienes especulan con el arte o incluso con la enfermedad o la muerte. Andrés fue creciendo, evolucionando con los años. Los estudios y su relación con las personas de su comunidad le fue dando un mayor conocimiento y comprendió que era imposible hacer lo que se proponía sin tener antes los recursos para realizarlo. Que una idea sin acción y sin los elementos necesarios no significaba nada. Fue entonces cuando decidió vivir en la selva y con troncos secos empezó a realizar esculturas que fue colocando a lo largo de los senderos. En cuatro años se veía por todos lados verdaderas obras maestras. Era un magnífico escultor. Pronto se difundió la noticia de esas creaciones que existían en la selva y se organizaron recorridos turísticos para ir a verlas. Algún conocedor de arte extranjero investigó quién era el creador y fue a visitarlo. Le propuso que fuera a Europa con una magnífica compensación por los trabajos que realizara con todos sus gastos pagados y además con la oportunidad de conocer las nuevas corrientes artísticas. Estudiar con los grandes maestros del momento. Andrés aceptó. Desde entonces vive en esa parte del mundo y sus obras siguen distribuyéndose bajo diferentes nombres y de acuerdo a los intereses comerciales de la compañía que lo contrató. Pero eso no importa. Él hace lo que le gusta. Formó una bonita familia y vive feliz. Esto nos lleva a pensar que muchas veces no reconocemos el talento de las personas. Se limita su expresividad y perdemos la oportunidad de que su arte se difunda a la población. No sé si la historia sea real o sea solo una leyenda, un cuento que sea contado en esta parte y en esta región. Y espero que ustedes encuentren el camino adecuado para lograr sus objetivos y vivan felices. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.